Tampoco cabe Bueno, va a la mitad Esta ya la vi en otro La tienen ahora pero en otros colores Esta padre No, se me vuelve a voltear Si quiera se me sale del carril No sé por qué No lo logro Esas están muy grandes No caben No caben aquí en la Van encima de los rieles Estas camionetas Están muy grandes Igual esta No caben aquí en los En los rieles No caben Las llantas se van encimando en el En el borde Están muy grandes A ver este camioncito Olas Sé que ninguna lo va a lograr Ninguna lo va a lograr A ver este Uh Ese que más ha llegado lejos Veamos el combi Hoy no se volcó A ver el formula 1 Que está Super chaparro Sí, 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 sí Más o menos A ver Lo voy a poner desde lo más alto A ver si No Es que empiezan a A flotar De llegar al mismo lugar Este camion va a salir volando De plano Efectivamente Este Tiene la llantita Molada Llevo acá No se volcó Pero llegó hasta ahí Ah Veamos este Bien Ya sé que más ha llegado Veamos este Oh Llegó He ahí la prueba Bueno Podría decir que este es el que llegó Porque estos llegaron De una manera Un poco Ilícita Veamos Buingas Se volcó Se volcó También Se volcó Y llegó también De una manera Sumamente controversial Ilícita A la A la meta Se volcó Es un verdadero cementerio De autos Volcados Esto A ver El Lamborghini No me falle Se volcó Pero En la misma pista Qué raro Qué raro Se volcó